Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. De una manera muy profunda hacia el Señor. Y créanme que ahí el contexto de la penitenciaría, porque eso tiene su, vamos a decir, su idiosincrasia, su forma de ser en ese lugar. Es el lugar menos indicado donde vos vas a ir a fingir que sos bueno. Vos por lo menos si tenés miedo tenés que fingir que no tenés miedo. Tenés que de alguna manera demostrar que sos alguien con, no sé si decirlo con valentía, porque muchas veces las personas con temores en la vida son violentas y la gente piensa que esa violencia es una valentía, ¿verdad? Pero no es, pero lo que estoy queriendo decir, más bien una persona que puede dañar a otra, para que en ese contexto se te pueda respetar. Son cosas que ahí se suceden, ¿verdad? Entonces, uno comienza a venir a los pies de Cristo y la palabra comienza a ser su nueva cosmovisión, su forma de entender la vida y entonces, consecuentemente, de transitarla. Y choca con todo eso, ¿no? Es un lugar donde vos vas a decir, acá yo voy a cambiar, voy a ser bueno. Y más todavía en el espacio donde a mí me visitó el Señor, que no era ni siquiera en el contexto así de los pabellones evangélicos y esos lugares donde hay disipulado, donde hay culto, donde hay muchas reglas que te ayudan a una rehabilitación genuina. Yo estaba en un lugar así donde la gente hacía muchas cosas que afuera se hacen, ¿verdad? Y no hay gran diferencia, ¿verdad? En la vida que llevaban afuera o adentro de aquel lugar. Pero el Señor llegaba a mi vida y comenzaba a transformarlo todo y Él se tornaba de esta manera. Y lo quiero decir con una sola palabra. Real. Era real. Él se tornaba real en mi vida. Mis conversaciones pasaron y no quiero que nadie tome ofensa, hermano. Si me equivoco, que Dios me perdone. Pero mis conversaciones con el Señor dejaron de ser repeticiones. Recuerdo en una ocasión, yo era muy chico, y estaba en la cama y soñé, ¿verdad? Que un espectro, así como una forma humana, pero de negro, como una sombra, ¿verdad? Pero que tenía la capacidad de agarrarme del pie, me estiró de la cama, me bajó, ¿verdad? Obviamente la cama en el piso y en el piso se había abierto un hoyo y me estiraba. Yo tenía la mitad del cuerpo ya en el hoyo y me trataba de agarrar así de cualquier cosa del piso mientras esa sombra me estiraba de las piernas. Y tenía tanto miedo hasta que yo me despierto en un momento dado en mi sueño. Y me quedo con un temor que, hermano, no sé cuántas veces habré rezado al Padre Nuestro hasta que me quedé dormido. Lo habré repetido tantas veces. Lo repetía, lo repetía, lo repetía. Lo repetía, lo repetía, hermano. No van a entender. Son esas pesadillas tremendas. Y lo quiero decir entre paréntesis. Para el que lo quiera tomar, lo tome, ¿verdad? En este tiempo, no sé si a alguno le habrá pasado, pero en este tiempo son muy atacados los niños en su mente. Suceden suicidios, suceden homicidios horrendos. No es un juego el Halloween, hermano. No es un juego. Puede ser que uno participe de manera inocente porque es un juego. Se disfrazan. Y vieron algunas veces, hasta yo así, boom, le asusto a mi hija y toda esa historia. Pero el Halloween específicamente, específicamente, no es un juego. Cuando nosotros estábamos, creo que estábamos, bueno, no recuerdo si estábamos en Loma Valentina o sobre la avenida Brasilia como iglesia, antes de venir acá sobre Rodó y Odontólogos, conocimos una chica, y va a sonar muy fuerte lo que les digo, pero les voy a decir, era una mujer que practicó el ocultismo, el satanismo. Literalmente elaboran a Satanás, ¿verdad? Tienen su Biblia, se bautizan, todo así. Es real, créanme o no. Y aparte se está luego ya haciendo normal, ¿verdad? En todo el mundo. Ya hay iglesias. Ustedes saben que hasta tienen personería jurídica porque es libre culto. Una vez atendí, entre paréntesis, en consejería, antes hacíamos las hojas de inventario donde ponemos así, o sea, el aconsejado que viene a buscar consejo bíblico, pone así quién es y si practicó algún ocultismo, consumió algún tipo de droga, alguna situación pone ya para que el consejero pueda tener ya un panorama del aconsejado y venía un joven que decía, soy de la iglesia satánica de Sajonia, mi apóstol es tal fulano, así. En serio se los digo, hermano. Y esta chica vino a la iglesia y comentó que ella salió de ese lugar. ¿Saben por qué? Había practicado, había estado en una orgía, porque son prácticas comunes en medio de esas prácticas ocultistas, había practicado una orgía para concebir una criatura que nazca en octubre. ¿Se imaginan para qué? Molot, aborto, sangre, sacrificio. La criatura crecía en la panza de esta jovencita y bueno, ella comenzó a sentirse mamá. Se escapó y ya no me acuerdo cómo fue llegando a más que vencedores y ahí tuvo su proceso de sanidad, de libertad. Llegó a los pies de Cristo. Dios tuvo misericordia. Dios siempre tiene misericordia. El tema es, ¿lo crees? Vamos a hablar de que Dios mismo se hizo carne. Lo vamos a hablar estos cuatro miércoles de este mes de noviembre. El pastor Emilio me pidió que haga algunas líneas de predicación y me pareció muy interesante hablar de este aspecto porque se levantan tantas formas de manifestar o mejor dicho, de querer enseñar a Jesús. Y, hermanos, si no te agarrás del verdadero Cristo, vas a comenzar a dudar de Él. Imagínense, hermanos, Juan el Bautista que desde el vientre de su madre, un varón profetizado, desde el vientre de su madre ya se movía en su llamado porque cuando entraba María a la casa de su prima Elizabeth y Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth, él ya anunciaba quién era el que estaba entrando en su casa. Y en un momento dado las dificultades, él dijo, o mandó más bien preguntar por medio de sus discípulos a Jesús si él era el que había de venir o tendríamos que esperar a otro. Y toda su vida él se privó de toda forma de vicio, de toda forma de desenfreno. Un varón intachable, se notó su humanidad en ese contexto, ¿verdad? Pero un varón intachable que en un momento dado se culminaba su tiempo de predicación cuando Jesús mismo descendía a las aguas del Jordán y él decía, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él entraba en el agua, ¿saben para qué, hermanos? Para identificarse contigo, con nosotros. Decí conmigo, Jesucristo, hombre. Dios se había hecho hombre. Vamos a hablar de toda la implicancia de eso, pero primero hoy, este miércoles vamos a mirar de que Dios se hizo hombre. Y lo trascendental, lo trascendental de esta doctrina cristiana para el cristiano. Primera carta de Juan. Pueden ir por favor ahí. Primera carta de Juan, capítulo 4. Vamos a leerlo. Dice aquí la palabra de Dios. Amados, no creáis, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Está con mayúsculas, ¿verdad? No le vas a poner a prueba a Dios. Cuando el espíritu, o sea, la palabra espíritu sale en la Biblia con minúsculas, se puede referir al espíritu del ser humano o a espíritus angelicales. Generalmente, si no se refiere al espíritu del hombre, se refiere a espíritus caídos. Probad los espíritus. En este contexto, espíritu del hombre inspirado por espíritu demoníaco. ¿Por qué? Lo leemos. Dice, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ven aquí la combinación, hombres, maestros, que profesan enseñar algo espiritual. Y créanme que las cosas no están huecas en sí. Sí pueden ser espíritus de muerte, espíritus de oscuridad, pero al final de cuentas son espíritus. O estás con el espíritu del Señor o no estás con el espíritu del Señor. No hay un nivel medio. Otra cosa es, hermano, y no vamos a profundizar en esto, otra cosa es estar endemoniado. Pablo nunca dijo que estaba endemoniado, pero él se incluyó en la carta a los Efesios en un grupo donde él se autodenominó y con todas las personas que no están en Cristo, en la fe de Jesús, dijo él, hijos de desobediencia. Hijos. Contexto, podemos juntarlo con el Evangelio de Juan, vosotros sois de vuestro padre, Satanás. Porque yo decía, somos hijos de Abraham. alegando que por una descendencia sanguínea tenían algún derecho para con Dios. Pero ellos no entendían que Dios mismo estaba delante de ellos y traía el discernimiento de todo lo que ellos habían recibido a lo largo de los siglos en relación a las leyes y a los profetas para poder identificar a ese que estaba delante de ellos en carne. Este contexto de falsos maestros está hablando y dice, pretenden presentar a Dios con mayúscula. Falsos cristianismos, hermanos. Y una de las formas donde vamos a identificar falsos cristianismos, donde ni siquiera se llaman luego cristianismo porque ya se quieren desmarcar por todo el contexto histórico, digo, porque hubieron guerras de gente que tuvieron banderas con una cruz, ¿verdad? Y no, no vamos a ir a ese aspecto de la historia, pero en el nombre del cristianismo se hicieron muchas cosas horribles. Entonces se quieren desmarcar de esa organización pero no del nombre de Jesús. El Corán usa a Jesús, eso lo vamos a hablar de repente el próximo miércoles. Los testigos de Jehová usan a Jesús y vamos a encontrar en muchas formas sectarias que quieren usar el nombre sobre todo nombre pero sin sin predicarlo, sin enseñarlo en el espíritu de la verdad. La Biblia. Algunos agarran la Biblia. El apóstol Pedro dice pero la tuercen y salirse o torcer las escrituras, salirse de lo revelado, dice para su propia condenación lo hacen. No es poca cosa lo que estamos hablando hermanos. Estamos hablando de tu eternidad. Es un aspecto del cimiento sobre el cual vos vas a generar, vas a edificar tu vida de cristiano. ¿Qué estoy queriendo decir? Tu confianza hacia Dios. Entonces continúo ahí en el versículo 2. Han salido por el mundo falsos maestros o profetas. Versículo 2. En esto vas a conocer el Espíritu de Dios. Obviamente ya aparece con mayúsculas. Todo espíritu, toda persona, todo maestro, todo aquel que se confiese profeta o lo que fuese en su vida de espiritualidad. Toda persona que confiese que Jesucristo ha venido en carne. Ser humano. es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero cuando decimos que el espíritu del anticristo toda esta oposición a la verdad, a lo revelado, a lo establecido por Dios como la forma, el camino, la única, la única o el único acceso al Padre, cuando se oponen a eso es un espíritu, pero de igual manera de una forma paralela se estableció ese camino, se trazó un antes y un después en la historia de la humanidad, se hizo hombre. Y aquellas personas que caminaron con él, que vivieron con él, que experimentaron su compañerismo, su maestría, porque lo llamaban maestro, rabí, escribieron de ellos. Y quiero ahora desarrollar un poquitito de este mensaje sobre el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos todos ahí, por favor. Fíjense cómo inicia aquí. Juan presenta a Jesús como Dios. ¿Estamos ahí? Capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan presenta a Jesús como el Verbo encarnado. Decí conmigo, encarnado. Fijémonos, todavía no estamos llegando hasta la porción donde va a decir literalmente esto, pero quiero concentrarme ahora contigo con esta palabra que la versión Reina Valera es la que tiene la mayoría por lo menos dice Verbo. Acá es una palabra que significa Logos, que significa palabra o verbo. En algunos contextos Logos significa también discurso o noticia, pero muy a menudo en el Evangelio específicamente de Juan y también en el Nuevo Testamento en general, esta palabra Logos o Verbo alude a la palabra de Dios literalmente al Antiguo Testamento. y en otros contextos a lo que Jesús dijo, a las palabras de Jesús. Por lo tanto, Logos se emplea mayormente para referirse a las revelaciones divinas. Juan empleó el término en un sentido muy sublime. Se refirió a Jesús como el Logos encarnado. Evangelio de Juan habíamos venido de la carta de Juan. Continuemos. Fíjense lo que dice el versículo 2. No vamos a ahondar esto, pero es muy importante porque lo estamos poniendo. Ahora vamos a hablar de su encarnación, ¿sí? Porque después vamos a hablar de su Deidad. Vamos a hablar de la humanidad del Señor. No vamos a separar la humanidad de Jesucristo. porque también ahí hubieron dificultades en los primeros concilios, o sea, las primeras reuniones de las autoridades del cristianismo hacían esas reuniones o concilios en búsqueda de establecer qué es lo que vamos a enseñar en relación al cristianismo. Porque se están levantando enseñanzas que dicen que él no era totalmente hombre. El arianismo, por ejemplo. o totalmente Dios. No voy a bondar en esas sectas, ¿verdad? Que de alguna manera lo voy a tal vez poder hacer más en otro segmento o en otra predicación de otro miércoles donde sí tal vez vamos a abordar un poquitito esta gente que enseñaron y siguen enseñando que son una escuela de aquellos a falsos cristos. Continúo. Dice, este, el verbo, Jesús, Dios, porque así termina el versículo 1, el verbo era Dios. Este, eran el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas, atributo divino, creador, todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho deidad, deidad, autoridad absoluta, nada existe sin él. Fíjense, por ejemplo, en Génesis 1, 1, ¿no te maravilla? Ahí cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que Juan inicie el evangelio de esta manera en el principio el verbo. Lo conjuga, lo armoniza para que lo ubiquemos a aquel del cual se va a encargar el apóstol Juan de Narrano a todo lo largo de su evangelio como Dios, Dios mismo hecho hombre. Vamos a hablar de cuál de las personas de la Trinidad se había hecho hombre. Entonces, en esta parte del evangelio Juan presenta a Jesús como el verbo encarnado, eterno, preexistente, versículo 14, único hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Igual a Dios en esencia, o sea, deidad. Jesús, deidad, versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne, habitó corporalmente, dice, entre nosotros, fíjense lo que dice, y vimos su gloria. Cuando acá está hablando de vimos su gloria como el unigénito del Padre. Juan, Pedro y Jacobo fueron los únicos tres de los doce apóstoles que tuvieron el privilegio de ver la transfiguración de Jesús. Por eso hablan plural, vimos su gloria, porque Juan también tiene una revelación de Jesucristo en su deidad que lo escribe en el libro de Apocalipsis, pero Pedro y Juan y Jacobo lo vieron literalmente en la transfiguración. Es como si fuese por un momento se puede explicar de esta manera, Jesús era hombre y como que se corrió el velo de su humanidad para que ellos pudieran observar su deidad. Y el lobo estaba ahí en su gloria, estaba Elías y Moisés. Jesús en un momento dado dijo, la ley, Moisés y los profetas se resume en esto, hace por los demás como querés que se haga contigo. Lo estoy parafraseando, vieron que el refrán es pasivo, no le hagas a otro lo que no querés que te haga, pero él es el verbo, hace como quisieses que se te haga. El verbo se hacía carne, vimos su gloria, dice Juan, gente que hasta la muerte sostuvo lo que contemplaron, delante del Sanedrín, Juan y Pedro, delante de esa gente que siendo los maestros de la ley, los responsables de que la ley se cumpla en medio del pueblo de Israel, ellos mismos trajeron a Jesús y los juzgaron de una manera que va totalmente en contra de la ley. Esa gente que se usó de la mano de los gentiles liberando una persona que era absolutamente culpable, ¿a quién estoy haciendo mención? Barrabás. para acusar a una persona contra la cual no podían alegar nada, a no ser si mentían. Y en el contexto donde el sumo sacerdote rasga su vestidura, era cuando le concuraban, o sea, lo que vas a responder es bajo juramento, sos o no el hijo de Dios, tú lo has dicho. ¿Qué más queremos? blasfemia y entregaron por manos de los gentiles a ese hombre para ser torturado y posteriormente crucificado. Una muerte que el pueblo judío no aprobaba, la muerte de crucifixión romana. ellos vieron en el proceso de más Pedro estaba ustedes saben en el patio de la casa del sumo sacerdote y temió y negó bajo juramento y maldición de que no le conocía al maestro. ese Pedro se fue delante de esa gente a decir lo vimos resucitado, lo vimos resucitado, juzguen ustedes porque la prohibición era no hablar más de ese nombre, juzguen ustedes si debemos obedecerlos o debemos obedecer a Dios. Dios se hizo hombre y vimos su gloria dijo el apóstol Juan retomo ahí el versículo 14 él estaba lleno de gracia y verdad Jesús existe desde la eternidad por eso Juan dice en el principio hablando de él como lo que es el verbo Dios Jesús fue hecho carne esto no significa que Jesús o el verbo el lobo la palabra de Dios dejó de ser Dios simplemente y profundamente acá lo que revela es no que dejó de ser Dios sino que se encarnó se hizo hombre habitó entre nosotros significa literalmente la palabra griega ahí significa acampó es es que no Dios acampó en medio de nosotros saben esto alude al tiempo donde la morada de Dios estaba representada por el tabernáculo que los israelitas tenían éxodo 25 o 33 en el pasado la presencia de Dios en medio de su pueblo se manifestaba por el tabernáculo y posteriormente también por el templo ahora ha venido a residir entre nosotros están entendiendo en Jesucristo Dios ha venido a habitar a acampar entre nosotros Dios mismo siendo hombres te haces igual a Dios siendo hombre te haces igual a Dios le da la interpretación del salmo que el apóstol Pedro después en su carta el Espíritu Santo hablaría nuestros corazones cuando dice nosotros somos participantes de la naturaleza divina y el salmo decía dioses sois con minúscula no demonios no demonios participantes de una naturaleza divina y le decía como está escrito y ustedes conflictúan en su alma porque estoy diciendo Dios va a venir a acampar en medio de su pueblo y lo quisieron apedrear porque en el contexto él dice antes que Abraham fuese yo soy eternidad bueno eso tal vez lo tengo que hablar después cuando sostengamos la revelación de que él es Dios pero aquí vamos a concentrarnos un poquitito más en que Dios se hizo hombre ahora en Jesucristo Dios reside en medio de nosotros el verbo Jesucristo se encarnó versículo 17 les quiero leer pues por la ley pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron la gracia y la verdad les digo conmigo gracia verdad vinieron acá es fundamental que entiendas en Jesucristo ese va a ser otro segmento de la implicancia de que Cristo que el Cristo haya venido en carne vino la gracia vino la verdad y en esas dos palabras vamos a desarrollarnos después pero eso será otro miércoles fíjense versículo 18 a Dios nadie lo vio jamás el unigénito hijo que está en el seno lo hace uno en esencia lo hace igual en deidad en el seno del Padre Él le ha dado a conocer la palabra aquí unigénito del Padre significa único hijo monogenes monogenes es la palabra ahí griega esto significa que es único y significa único en su tipo voy a dar un ejemplo cuando perdón cuando Abraham había tenido ya un hijo con la esclava de su esposa Sara este es Ismael Dios le habla a otro hijo que tuvo posterior aquel le dice me vas a sacrificar tu único hijo refiriéndose a Isaac que estabas trayendo Dios revelación de lo que en Cristo representa lo que posteriormente también hablaremos revelación de redención precio pagado rescate consumado pero va a suceder de la forma que Dios prometió porque Isaac era el hijo de la promesa decir conmigo promesa fundamental que entiendas esta palabra ¿saben por qué? porque Sara era estéril y tenía que venir algo que Dios desde el Génesis prometió un rescate de una manera que se tiene que notar que en verdad era Dios actuando era Dios actuando tu único hijo ese es el que me vas a entregar era lo que le decía Dios a Abraham encarnación de Jesús significa literalmente en la carne Dios vino a morar en la carne el término se refiere al acto sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo por el cual el eterno hijo de Dios el que existe desde el principio la segunda persona de la Trinidad tomó naturaleza humana completamente humana pero decí conmigo sin decí por favor sin pecado es fundamental que esto se fije en tu mente porque por un hombre entraba el pecado por un hombre la gracia este primer hombre era sin pecado Adán el siguiente Abel Caín Zed y todos nosotros tenemos naturaleza caída procedemos de la semilla de un varón de un esperma humano y se nota ¿saben por qué? porque todos hemos pecado no importa cómo fuiste criado por supuesto si fuiste criado en un entorno de pecado yo hablaba con un hombre que ahora se convirtió en Cristo y él me decía yo cuando crecía y no voy a nombrar el barrio porque no quiero sonar así como que discrimino pero es un barrio donde es grande la dificultad socioeconómica sociocultural todo y él decía yo veía cómo crecían y eran delincuentes y su dinero se manejaba en medio de sus delitos y yo decía cuando sea grande voy a ser como ellos por supuesto que altera perdón por supuesto que afecta pero hay gente que fue criada muy bien también igual se notó su naturaleza caída pero viene un segundo hombre que también es sin pecado el primero formado con la mano de Dios el segundo engendrado por el Espíritu de Dios pero en el vaso de barro Lucas ustedes van a ver en el Evangelio de Lucas habla desde Jesús hasta Adán hombre cuando se habla de la preeminencia en relación al reino eterno que prometió a David desde Abraham pasa por David hasta Jesús pero tienen que entender que Dios vino para que sea legal el rescate eterno eterno vino se hizo hombre y voy a dejar esa palabra ahí porque si no ya me voy a ir hacia lo que vamos a hablar en otra ocasión aspecto legal era necesario para que Dios imparta justicia que sea hombre el que vendría a salvarnos el eterno hijo de Dios tomó naturaleza divina o sea perdón humana pero aunque completamente hombre completamente sin pecado como resultado del hijo de Dios tomó para sí para siempre este título Dios hombre hay un solo mediador Pablo le escribe a Timoteo entre Dios y los hombres Jesucristo hombre es lo que dice la palabra de Dios fíjense el verbo fue hecho carne vayan conmigo por favor ahora rápido al a la carta escrita a Timoteo me encanta lo van a recordar porque es un pasaje que la mayoría sabe 3.16 me refiero a Juan 3.16 pero esta es primera carta a Timoteo 3.16 dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad de Dios que revela Dios fue manifestado en carne grande es el misterio de la piedad Dios Dios se manifestó en carne justificado en el espíritu ¿saben a qué se refiere eso? resurrección si está sellado en el espíritu de la justificación que es por la fe en Jesús Dios hecho hombre ese sello es eterno te vas a levantar pero eso es otra predicación es hermosa también hablar de la resurrección porque nos mantiene también con los pies bien equilibrados para no caminar hacia cosas que no son conformes a la naturaleza del espíritu santo con la cual hemos sido nosotros sellados entonces visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido en gloria decir conmigo nuestro señor está a la diestra padre devuélveme al lugar que siempre tuve a tu lado es tremendo hermanos es tremendo miren cuando Jesús resucita se presenta estaban encerrados y él sopla el espíritu el espíritu sobre ellos y le dice reciban el espíritu santo y ahí ellos comenzaron a aislar todo lo que había acontecido imagínense cuando ellos le veían al maestro y los otros tomando piedras porque decía que él existe desde antes que Abraham fuese antes de que Abraham yo soy tomó el nombre tomó el nombre que los escribas cada vez que van a poner en una reproducción de la Tanaj de la Torá de los profetas o de la ley se van y se bañan y después ni siquiera solamente ya escribieron las consonantes ni siquiera escribieron reemplazaron porque no son dignos no es lo de pronunciar de escribir y él dice yo soy yo soy y estoy adelantando un poquito ya lo que es la Deidad de Jesús siempre los profetas que decían el Señor dice pero que hacía ese hombre hermanos si no tenés el Espíritu Santo vas a chocar comprendan fue escrito así mas yo os digo por favor quien es este que enseña como una autoridad no como los fariseos y los escribas la gente se asombraban yo os digo era Dios y le daba la interpretación él no vino a abolir ni a contradecir él vino a cumplir a vivir a demostrar que era el carácter de Dios habitando corporalmente la plenitud de la Deidad como dice Colosenses capítulo 2 grande es este misterio la piedad de Dios se manifestó en carne decime si no es para memorizar como Juan 3.16 primera Timoteo 3.16 agarra tu espada le pido al Señor que nos de en el momento exacto también aunque hay muchas enseñanzas yo también me nutro de eso hay que saber seleccionar nomás para que también aquí en un momento dado les hable de lo que va a ser la manifestación del iniquo y como esa estructura de gobierno que se va que se va a posicionar a nivel mundial va a tener características religiosas porque él va a tener entre su séquito profeta él va a tener su profeta él va a tener una imagen que va a tornar en vida tantas cosas podemos imaginar ahí hermano Daniel profetizaba el aumento de la ciencia y yo leía en un momento dado ahí el libro de Apocalipsis decía cuando Jesús venga va a venir en la Nueva Jerusalén y bueno y se da dimensión de ese lugar y yo me conflicto ah no sé cómo va a ser Señor porque vos ponés un límite y eso costa cientos de miles miles de kilómetros entonces como tu ojo lo va a ver pero si vos lo decís Señor ay pero me conflictúa no entiendo y después pum comenzaba el la invasión de Estados Unidos sobre Irak y eso en tres segundos creo que entre subir al satélite y llegar estábamos viendo ahí el momento ahí cuando se desataban los combates y no digo que así va a ser ni tampoco yo sentí que Dios me dijo va a ser por la televisión no lo que así yo sentí como estamos viendo en este momento algo que está pasando en esa región de Medio Oriente yo sentí así en mi corazón que Dios me dijo si yo digo que todo ojo lo va a ver todo ojo lo va a ver si yo digo que toda rodilla se va a doblar cree toda rodilla se va a doblar lo dice el Señor no yo mi parte es decí conmigo mi parte es creer que el Cristo vino en carne hoy te toca ver con los ojos de la fe a Tomás le dijo bienaventurado eres Tomás porque ves porque puedes palpar crees pero más bienaventurado esta gente que sin ver creerán tenés más bienaventuranza que Tomás que le vio a Jesús y su palabra no habló falacia o sea mentira no hizo una exageración está hablando de tu posición hay más bienaventuranza que te muevas en la fe de lo que él estableció en revelación para que te muevas y vuelvo a decir te fundamentes y desarrolles tu confianza hacia Dios continúo Galatas 4.4 fácil de memorizar también 4.4 de la carta a los Galatas pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido de mujer ustedes saben Isaías 7.14 lo profetizaba la doncella en ese contexto literalmente si traducimos el hebreo es doncella hoy no lo quiero decir de una manera ofensiva pero en aquel contexto doncella era doncella era virgen hoy las mujeres por toda la sodomización y por toda la exposición a la pornografía y por la impiedad también de los padres que tenemos una vida disoluta y decimos por un lado no hagas esto pero vivimos de otra manera nuestros hijos son presas fácil para toda forma de desenfreno sexual pero en ese entonces decir doncella era literalmente una virgen contextualicen José cuando se percata que María estaba embarazada ¿por qué no la no la no la expone porque era tremendo problema caer en fornicación podían perder literalmente la vida el adulterio era pena de muerte recuerdan la mujer que le trajeron delante de Jesús Jesús no vino a decir que no no tenía derecho de ser ejecutada dijo el que esté sin pecado comience la ejecución eso él dijo ¿y quién podía comenzar la ejecución? ¿quién podía? ¿quién podía hermanos? Dios estaba ahí sin pecado él era el que podía tirar la piedra sobre aquella mujer él le dijo ni yo te condeno él es el que estaba ahí en medio de ellos y no se daban cuenta José no le dejó a María porque no le quería inculpar lo iba a hacer en secreto no le quería perjudicar como falta esa clase de hombre hoy como falta la Biblia dice que era hombre justo Dios le gusta a nuestro Dios le gusta caminar con hombres que han sido y mujeres que han sido justificados por la fe y te digo que visita sigue visitando lo hace por medio del logos la palabra el verbo de Dios que toca la vida de los escogidos voy a leer este pasaje de Filipenses 2 versículo del 6 al 8 el cual siendo en forma de Dios no hace falta que le explique verbo se refiere a Jesús está hablando de su deidad no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo de qué manera tomando una condición que no es deidad porque el hombre no es Dios pero Dios la segunda persona de la Trinidad el unigénito único en toda en toda la creación se despojó para tomar forma humana lo leo como está literalmente en la versión Reina Valera sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ahí estamos hablando ya un poquitito de por qué fue importante que él se haga hombre por un hombre entraba el pecado y el pecado que trae la muerte estoy tirando ya ahí las líneas de lo importante de la revelación que tenemos lo nuestro no es una religión más hermanos nosotros nosotros tenemos el mensaje eterno de salvación en la persona de Jesucristo desde el génesis anunciado cuando decía sobre tu semilla mujer le decía Eva anunciando lo que iba a acontecer en el vientre de María vendrá uno que herirá la serpiente en la cabeza esta el linaje de la serpiente los inícuos los perversos los que no recibieron el mensaje rechazaron la luz porque amaron la oscuridad y no querían irse a Jesús porque sus obras eran malas estos le herirán en el calcañar hablando de un golpe pero que era un golpe que tenía que sufrir para que sea el aspecto legal satisfecho por Dios en Dios y para Dios por Dios en Dios y para Dios Lucas 1 vayan por favor estamos terminando versículo 26 al 38 al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David ven aspecto legal ahí y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres estaba cumpliendo la profecía y el Señor estaba usando este vaso o María para cumplir la promesa que había hecho desde el Génesis más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado decir conmigo gracia regalo inmerecido delante de Dios y ahora esta forma de la gracia se va a manifestar con esto concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo saben que significa Jesús literalmente el nombre hebreo significa Dios salva este será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David el que había prometido que sería un trono que no o un reinado que no conocería fin y dice y reinará sobre la casa de Jacob para siempre la promesa que había hecho a Abraham y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón respondió el ángel le dijo el espíritu santo decí conmigo el espíritu santo es obra es obra de Dios es obra de Dios tu rescate es obra de Dios el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo con mayúscula de Dios y he aquí tu pariente Elizabeth miren cómo le empujan la fe el ángel a María porque ella sabía que su pariente Elizabeth era estéril y ya de avanzada y le dice cree María tu pariente Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios decí conmigo nada hay imposible para Dios que se haga hombre verdad que cuesta nada hay imposible para Dios entonces María dijo hoy aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia Jesús en su humanidad él creció Lucas 2 52 Jesús crecía en sabiduría en estatura él iba creciendo en la gracia que Dios le iba dando él también tuvo emociones humanas él se compadeció en Mateo 9 36 por ejemplo y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas dispersas como ovejas que no tienen pastor él también se impresionó por la fe por ejemplo la fe del centurión romano casualmente entre comillas lo de casual verdad porque ahí estamos nosotros los gentiles un centurión romano y una zunamita una gentil fueron dos eventos donde Jesús se sorprendió y no fue fe que se desarrollaba en medio de su pueblo una 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 anunciación ya dado por Isaías por el profeta Isaías en el capítulo 53 donde en una manera retórica él hace esa pregunta ¿quién recibirá nuestro mensaje? Juan lo dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron esa pregunta ya anunciaba de que Israel iba a ser endurecido pero que íbamos a entrar en nosotros pero en medio de ese cumplimiento de la profecía dice ahí en Mateo 8 10 al oír Jesús la confesión de este hombre decí nomás la palabra yo sé que sos alguien con autoridad mi siervo sanará y Jesús dijo al oír Jesús se maravilló y dijo de cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe Jesús lloró Juan 11 35 tuvo hambre y después de haber ayunado 40 días 40 noches el Señor tuvo hambre cuando estuvo en el desierto y comenzó una tentación pero él tuvo hambre pero él nunca pensó en robar ni tentar a Dios ni manipular lo que él era ordenarle a esa piedra que se convierta en pan si eres hijo de Dios en su humanidad se cansó Juan capítulo 4 cuando se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob cansado del camino se sentó dice tuvo sed hombre después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que las escrituras se cumpliesen él está en el madero en este contexto de Juan 19 28 dijo tengo sed y no hay mejor manera que describir que literalmente se hizo hombre él murió dice Juan 19 30 cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y te marcó para siempre consumado está está hecho y habiendo inclinado la cabeza él entregó su espíritu mi hermano mi hermana el Señor Jesús es un hombre absolutamente único en la historia de la humanidad porque él no fue simplemente un hombre más él es Dios hecho hombre y es fundamental que como cristianos nosotros esto lo abracemos en nuestros corazones de fe me voy para terminar ahí donde empezamos primera carta de Juan capítulo 4 voy a retomar el versículo 3 perdón el 2 donde dice en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios como logueo confesar es una palabra clave que está en el nuevo testamento 24 veces aquí en la primera carta de Juan aparece 5 veces el pasaje por excelencia es ahí 415 lo leemos todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios Dios permanece en él y el que confesó permanece en Dios es lo que enseñó nuestro amado Jesús cuando decía en Mateo 10.32 cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos Dios hecho hombre sacerdocio eterno Dios hecho cordero sacrificio eterno Dios presentándote Dios presentándote porque vos le confesaste delante de los hombres Dios el unigénito del padre delante del altísimo padre amado es ahí una mujer es ahí un varón que tiene potestad de ser hecho tu hijo me ha confesado me da algo así hermano temor porque me pongo así en el lugar del señor por su gracia no caigo muerto acá haciendo una conversación que de alguna manera no es lícita pensarla conforme a lo que acabamos de leer si me confesas delante de los hombres el señor dice que te confesará delante de su padre no es cualquier religión es tu salvación que te confesas